Si alguna vez has ido de vacaciones a un país lejano y le has prestado atención a la trayectoria del vuelo, seguramente notaste que este hace un extraño viaje curvo, en lugar de viajar en línea recta directamente hacia tu destino. Lo cierto es que aunque parezca difícil de creer, está tomando la trayectoria más corta posible, y el viaje solamente parece más largo en nuestra imaginación. Esto se debe a una confusión que nosotros tenemos por pensar en nuestro planeta como un plano, ya que la geometría en una esfera es completamente diferente. Una de las primeras cosas que nos cuentan en el colegio, en las primeras clases de geometría, es que la distancia más corta entre dos puntos en un plano la marca siempre una línea recta. Y esto es algo cierto, siempre y cuando estemos hablando sobre planos, pero cuando se trata de figuras esféricas se habla de una geometría completamente diferente, donde esta regla no se cumple. De hecho sobre una esfera tampoco se cumple otra regla básica de la geometría, esa que nos dice que todos los ángulos interiores de un triángulo forman 180 grados, ya que si dibujásemos uno en una esfera, la suma daría un número mayor. Además otra cosa, que nos acostumbramos en el colegio es a ver mapamundis en los que la superficie de la Tierra se presenta como un plano, con las distorsiones que esto conlleva. Si alguna vez has intentado aplastar la cáscara de una manzana o una naranja sobre la mesa, seguramente notaste como esta tiende a rajarse en ciertos puntos, y esto es un poco lo que pasa al intentar dibujar una superficie esférica sobre el papel, por lo que es inevitable que haya errores en las dimensiones. Por ejemplo, en la proyección de Mercator, el mapa más habitual que usamos en la escuela y que incluso es el que utiliza Google Maps, Groenlandia parece tener el tamaño de África, cuando en realidad el continente africano es como 14 veces mayor que la isla. Otro ejemplo es el de Alaska y Brasil, que parecen tener un tamaño similar cuando el continente sudamericano es unas 5 veces más grande que Alaska. Estas dos cosas combinadas hacen que si alguna vez se nos da por pensar en las rutas que recorren los aviones, cometamos el error de pensar automáticamente en una línea recta que une los aeropuertos de origen y destino, sin pensar qué tan largo sea el vuelo y qué diferencia de latitud haya entre los dos puntos. Si hablamos, por ejemplo, de un viaje entre Madrid y Nueva York, la distancia más corta entre ambos no es la línea negra que se ve en la imagen, sino la roja. Esto es debido a que sobre una superficie esférica, la línea más corta entre dos puntos es el arco del llamado círculo máximo, que los une y que ha representado en un mapa plano se corresponde con la línea roja. Madrid y Nueva York están más o menos a la misma latitud, pero si escogemos la ruta entre Nueva York y Tokio, que están a solo 5 grados de separación en cuanto a su latitud, la diferencia es ya muy apreciable y la ruta muy poco intuitiva. De hecho, el vuelo transcurre casi todo el tiempo sobre tierra y siempre cerca de aeropuertos, por lo que no sería necesario realizarlo en un avión con certificación ETOPS, que son los autorizados para realizar rutas en las que en algún momento la aeronave se encuentra a más de 60 minutos de distancia de un aeródromo adecuado. Por último, el ejemplo más extremo es el de un vuelo entre Pekín y Buenos Aires con cerca de 75 grados de separación en cuanto a sus latitudes. Sin embargo, no existe ningún avión capaz de realizar el vuelo sin escalas. Luego de todo esto, posiblemente creas que los aviones siguen siempre la ruta marcada por estos mapas, pero la realidad es que no, ya que hay ciertas restricciones a la hora de trazar recorridos, y no siempre se puede tomar el más corto. Por un lado, hay zonas en las que no se puede volar porque están prohibidas al tráfico aéreo civil, y por otros, la meteorología o un molesto volcán pueden hacer que no se pueda seguir la ruta en cuestión. Otro motivo para los desvíos en el caso de los vuelos que atraviesan Estados Unidos o Canadá, es la presencia de una corriente de chorro que hace que sea mejor desviar la ruta que andar luchando contra el empuje del viento. Para complicar un poco más las cosas, a la hora de cruzar el Atlántico Norte, se establecen una serie de rutas que cambian día a día en función de las corrientes de viento, para que ese espacio aéreo pueda ser utilizado con más seguridad, por lo que un vuelo puede ser completamente diferente al de ayer, aunque vayan al mismo lugar. Finalmente, dentro de Europa, donde hay zonas en las que el tráfico aéreo es especialmente denso, se definen una serie de aerovías que los vuelos tienen que seguir y que raramente coinciden con el círculo máximo, aunque afortunadamente la diferencia no es tan grande. Por esto, una de las principales razones por las que muchas aeronaves no vuelan sobre el Océano Pacífico es porque el círculo mayor en los recorridos casi nunca pasa por encima de él, sumado a la norma de siempre tener un aeropuerto a menos de 60 minutos en caso de emergencias. Otro error que cometemos al pensar sobre vuelos es suponer que podemos aprovechar la rotación de la Tierra. Si lo único que sabes es que nuestro planeta está girando hacia el este a mil kilómetros por hora, lo normal es pensar que si tomas un avión cuya ruta vaya hacia el oeste, deberías llegar más rápido a tu destino, ya que no solo tu avión se está acercando, sino que el destino al que debes llegar también se está acercando a ti. En realidad, y para que destierres esa loca idea de tu cabeza, la respuesta es que no es posible, porque el avión que tomas hacia el oeste también se ve afectado por el giro de la Tierra, lo que significa que solo tú te estás acercando tu destino, por lo que no hay ninguna ventaja. Mientras que la Tierra está girando a mil kilómetros por hora hacia el este, el suelo y todo lo que hay en él viajan aún más rápido, a unos 1.600 kilómetros por hora, pero no lo notamos gracias a la gravedad que nos mantiene firmes en el suelo. Si la Tierra en algún momento se detuviese de golpe, todos nosotros saldríamos volando por culpa del efecto de inercia, como si tuviésemos un accidente de coche viajando a esa velocidad. Un poco terrorífico, ¿no crees? Pero no te preocupes, es físicamente imposible que nuestro planeta deje de girar sin motivo, por lo que eso nunca pasará. Los vuelos de ultra largo alcance, que puedan llegar a las 20 horas sin escalas, tienen que luchar contra la naturaleza. Uno de los problemas más comunes es el jet lag de sus pasajeros y tripulantes al atravesar tantos usos horarios. Pero hay otro problema que no se siente en el cuerpo, no tiene color ni olor, pero que en dosis elevadas puede ser peligroso para el organismo, y son las radiaciones cósmicas. Esta es la razón principal por la que ningún avión pasa por encima de los polos. Los campos magnéticos ayudan a minimizar el impacto de estas partículas radioactivas en el planeta, que generalmente son emitidas por el sol, pero este escudo es más tenue en los polos norte y sur. Por ello, los tripulantes que realizan vuelos que atraviesan el Ártico o la Antártida, tienen un mayor grado de exposición que en otras rutas. Generalmente la radiación no es suficiente para hacerle daño a las personas a bordo del avión, pero si el vuelo se realiza durante una tormenta solar, puede ser un problema. Distintos organismos mundiales informan a las aerolíneas cuando la actividad solar incrementa, y de esta manera las aerolíneas pueden advertir a sus pilotos si la radiación es muy potente. Cuando esto sucede, se intenta disminuir la altitud o buscar rutas alternativas para evitar los riesgos de la exposición continua. En los últimos años se han diseñado aeronaves que disponen de detectores de radiación a bordo, pero hay muy pocas de estas ya que implican un gran gasto económico. La Unión Europea estableció en el año 2000 que las aerolíneas tienen que calcular la exposición anual a la radiación, ya que las trabajadoras embarazadas deben limitar sus horas de vuelo drásticamente, ya que un feto no puede recibir tanta radiación como un cuerpo adulto. Como has podido ver a lo largo de este video, planificar y realizar trayectorias de vuelo no es nada fácil, ya que se deben tener en cuenta decenas de factores para que no haya ningún inconveniente. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!